Flor margarita, flor cantutita Eres la flor más hermosa de mi jardín Tú nomás sabes cuánto lloro y cuánto sufro En esta vida Eso Flor margarita, flor margarita Flor margarita, linda chorrita Y maya mantas, chinigua sea aquí Y maya mantas, chinigua sea aquí Flor margarita, flor margarita Flor margarita, linda chorrita Y maya mantas, chinigua sea aquí Y maya mantas, chinigua sea aquí Flor margarita, linda chorrita Me matas, sin las nietas, chinigua sea aquí Y maya mantas, chinigua sea aquí Lo enhorabita, linda müsita sea aquí Y maya mantas, chinigua sea aquí Flor margarita,filled chase Flor margarita, linda chorrita Flor margarita, petas, chinigua sea aquí Hay cantutita, hay cantutita, hay cantutita, flor cantutita Tú no me sabes que está mi vida, que ando sufriendo por todo el mundo Hay cantutita, hay cantutita, hay cantutita, hay cantutita, hay cantutita Tú no me sabes que está mi vida, que ando sufriendo por todo el mundo Hay cebolita y chupasaba, hay cebolita y chupasaba Hay cebolita y chupasaba, hay cebolita y chupasaba Chachaco más chay, chachaco más chay, chachaco más chay, chachaco más chay Y mal llamantas, chachaco más chay, y mal llamantas, chachaco más chay Así, así, el Belmarrón, señora Aite Quintillo, hijos Tania y Naidi Eso, Santiago Puchatuma, señora Esperanza Quispe Siempre, 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 con los amigos de Coaza Pobre mi corazón, sufriendo, pobre mi corazón, sufriendo La vida es para mí, martirio La vida es para mí, martirio Ya no puedo seguir viviendo Ya no puedo seguir viviendo Puesto que tu amor no es mío Puesto que tu amor no es mío Delito había sido quererte Delito había sido quererte Culpable soy y en conocerte Culpable soy y en conocerte ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, mamás! Y alis y taiza Turco o arzocas Pásame la cervecita Ceravín Paco Espera Martita Salate Eso Pobre mi corazón, sufriendo Pobre mi corazón, sufriendo La vida es para mí, martirio La vida es para mí, martirio Olvidarte quiero, no puedo Olvidarte quiero, no puedo Mi castigo será, no ver Y mi castigo será, no ver Ay, mi cusqueñita, mi grata Ay, mi cusqueñita, mi grata Tus engaños como me mata Tus engaños como me mata Así nomás Pedrito Farari Señora Luzmila Marrón ¡Ja, ja! ¡Eso! Somos los amigos de Coaza Siempre con Rosadas del Perú ¡Gracias!